en los dos segmentos anteriores centrado en nuestro problema nuestro programa en el tema de la seguridad que este este tema ha causado impacto de muy diversa naturaleza este y también reacciones de diversos sectores cuando hacíamos alusión en el análisis de keimer ávila del criminalista keimer ávila una persona que rito que es un experto es académico es profesor de criminología en la universidad central de venezuela y que si alguien pregunta por su posición política de que decir con mucha claridad es una persona que hoy es crítico ciertamente de las ticas del gobierno maduro pero es una persona que hasta hace muy poco tiempo tenía una relación un vínculo con el proyecto político creado por el presidente fallecido chávez bueno decíamos entonces cuando en su análisis veíamos el tema de la migración como la ola se revirtió ya no se trata de venezolanos que vienen hacia venezuela que regresan a su país sino que están retornando a los lugares donde habían acudido en la primera oleada de la diáspora están tratando de retornar a ecuador a perú a colombia porque aún bajo el impacto de la pandemia en esos lugares estiman van a estar mejores que aquí en su país y decíamos que en ese tránsito en ese trayecto estos migrantes venezolanos son hostilizados son agredidos sus derechos humanos son violados y son robados son atracados no por elementos de lampa sino desgraciadamente por elementos de los cuerpos de seguridad venezolanos esa denuncia la hizo entre otros un señor mario moronta vicepresidente de la conferencia episcopal venezolana o disco de una voz siempre destacada en el contexto de la iglesia venezolana y habría que recordar también una persona que hace años muchos años expresó veladamente quizás su simpatía por el proyecto político que chávez encarnaba marcando con eso una diferencia en lo que era entonces la dirección de la conferencia episcopal bueno resulta que mario moronta hace horas emitió una nueva opinión y acá frente a lo que está ocurriendo se refiere el tema de la seguridad sí pero también a todo lo que está ocurriendo con en nuestro país y me permito compartir con ustedes la manera como el medio la prensa del ara recoge estas este comunicado el pido por monseñor mario morón imagínense ustedes lo que dice el titular obispo moronta alerta sobre totalitarismo e islamización del país islamización del país vuelte en un extenso escrito el obispo de san cristóbal monseñor mario moronta volvió a alertar que se avecinan tiempos más oscuros para la república ante la imposición del estado comunal y el proceso de islamización a partir del 2021 con la nueva asamblea nacional que nos guste o no legítima o no no para ellos se impondrá en el 2021 el inicio del nuevo estado el comunal con la desaparición definitiva de todo lo que fue la cuarta república y al pasado comienza la nueva etapa la consolidación de la revolución sin necesidad de mucho esfuerzo tal como lo había adelantado chave hijo morón asegura moronta que el proyecto que va a poner en práctica eliminará la asamblea nacional los municipios consejos municipales y cualquier tipo de organización social que aparezca en el ordenamiento jurídico venezolano hasta se cambiarán algunos nombres por ejemplo el de parroquia cuyo origen es eclesiástico asimismo denunció que la excesiva presencia de iraníes en venezuela llevaría al país hacia un proceso de islamización lo que puede generar mayores consecuencias en el futuro hace 10 años se calculaba en 12 mil iraníes operando en el país en áreas específicas monseñor mario moronte expone que a los iraníes poco les interesa los recursos venezolanos porque su mayor interés es establecer una base estratégica de carácter geopolítico venezuela se convierte en forma pacífica entre comillas en un partner de irán lograron sin mucho esfuerzo un espacio de penetración en un lugar privilegiado de américa latina agrega que la llamada revolución bolivariana va cumpliendo su hoja de ruta con sus motores de la revolución la propuesta de avanzar en la ofensa del 2021 implementando un sistema que lamentablemente está en vísperas de imponerse si de verdad somos serios y sinceros en nuestro proceder considero que hay que hacerlo es tarde para revertir quizás lo que nos viene pero no es tarde si pensamos en la necesidad de prepararnos mejor para enfrentar algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina alertó el representante de la diócesis de san cristóbal poronta explica que en la hoja de ruta del proceso del estado comunal está la destrucción de la industria petrolera la única manera de cambiar la sociedad destruyendo su aparato productivo en este caso la industria petrolera esto para que renazca la nueva venezuela que se convertirá en potencia de acuerdo a la lógica de este proyecto desde el llamado poder popular en el caso de venezuela se está clarísimo nos quejamos pero no pasamos de allí lamentablemente nos quejamos de que no hay gasolina de que los servicios públicos no sirven de que no hay gas etcétera y nos quejamos de que impuestos claves parece colocarse gente incapaz en el fondo es parte de la política ideologizada para destruir el estado e imponer en su debido momento el estado comunal a partir de 2021 consiguen el comunicado el obispo eleva los alertas al indicar que desde chávez y hasta los que figuran el alto poder tienen como objetivo aplicar la estrategia de la anciana este término viene de antonio gramsci un teórico comunista italiano que está en el curso para terminar de imponer el sistema hegemónico y totalitario en el 2021 la presencia de cubanos en puestos claves de mando dentro del estamento militar e instituciones claves como identificación empresas básicas y desde hace una década la llegada de iraníes a puestos estratégicos con su proceso de ideologización hacia el islamismo forma parte de la propuesta creada en laboratorios instalados desarrollados bajo la inspiración del marxista italiano antonio gramsci en su extensa reflexión con señor morón está alerta que al gobierno que preside nicolás maduro no le interesa nada ni la crisis humanitaria que vive el pueblo mucho menos los informes de los derechos humanos porque su afán es destruir todo lo que vuela a viejo a la cuarta república etcétera se pregunta finalmente monseñor moronta y después de la consulta que después del 6 de que hace falta un verdadero discernimiento como se diría el planteamiento episcopal mencionado quisiera estar equivocado pero siendo de verdad que no lo estoy pero siento de verdad que no lo estoy estamos ante un abismo y no podemos dar un paso adelante pues nos precipitamos al precipicio tampoco podemos seguir con la postura del avestruz ocultando la cabeza en cualquier hoyo para tener la sensación de que no pasa nada menos debemos huir de la realidad en su disertación el líder espiritual de los tachilenses agrega que un paso importante es tomar conciencia del desastre en el que estamos metidos de lo que nos viene a tener la voz de un pueblo que requiere de un auténtico liderazgo que brinde la verdadera esperanza y no fantasía no es tiempo de inmediatismo baratos es tiempo si de responder inmediatamente pero con la conciencia de dos cosas somos nosotros mismos quienes vamos a dar la respuesta con ayuda de otros pero somos nosotros y esto implicará asumir que el camino será ni corto ni fácil con las palabras emitidas por monseñor mario moronta en un comunicado del cual se hace eco el diario la prensa de lara en nota que está suscrita con la firma del periodista nelson extremadamente grave creo que está este planteamiento del monseñor moronta ubica contextualiza lo que vimos en los dos primeros segmentos a propósito de el tema de seguridad decíamos en primer lugar un alto funcionario del régimen de maduro reconoce que el faes es una fuerza que está actuando en abiertamente al margen de la ley en los casos que él reseñó pero en muchísimos otros que han sido documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos como el programa venezolano de educación acción en derechos humanos provea o incluso por instancias tan elevadas como la alta comisionada de los derechos humanos de las naciones unidas la doctora michelle bachelet entonces seamos bueno hay un caso el faes nosotros fuimos un poco más allá y dijimos el faes sí pero en qué contexto está el tema del faes está en el contexto de un proceso de disolución del marco de seguridad de los venezolanos de los aparatos de seguridad de la sociedad venezolana tenemos jefe de seguridad de los ministros robándole a los ministros tenemos jefe de seguridad de los museos robándose las obras de arte de los museos tenemos cuerpos de seguridad cayendo se aplomo en una estación de gasolina y matando a uno de sus efectivos por el tema de quién se colea primero esas cosas están ocurriendo entonces no es un tema aislado hay una crisis allí tremenda en todo lo que es el tema de seguridad pero el tema de seguridad está inscrito en una crisis mucho mayor lo plantea monseñor mario moronta es dramático este comunicado que emite es tremendamente preocupante este comunicado que me lo emite por cierto ante el silencio de actores que debieran estar en esto debieran estar trabajando en esto debieran estar denunciando esto debieran estar luchando contra esto en vez de estar luchando entre ellos entiende afortunadamente tengo que decirlo afortunadamente si hay venezolanos en luz afortunadamente este llamado que está haciendo don señor moronta está siendo practicado y hecho desde hace bastante tiempo por humildes venezolanos que desde sus respectivos espacios han articulado una posición autónoma y no se han puesto simplemente a llorar por lo que hace el gobierno y a quejarse por lo que no hace la oposición sino que se han puesto a trabajar mañana 18 hay una jornada nacional de protesta de los trabajadores venezolanos en principio de los trabajos del sector salud pero muchos otros sectores también se ha incorporado a esta jornada y esta es una protesta que viene de abajo hacia arriba esta es una protesta de los humildes esta es una protesta de los venezolanos que son víctimas de esta crisis y que han logrado unirse muchos muchos son venezolanos de oposición muchos pero muchos que también están participando son venezolanos chavistas o que recientemente se han desprendido del chavismo tal caso por ejemplo de lo que está pasando en los sindicatos petroleros y ahora que menciono a los sindicatos petroleros quiero finalizar mi programa de hoy elevando un gozo en demanda de libertad para guillermo zárraga guillermo zárraga es dirigente sindical de los trabajadores petroleros en falcón hace cinco días fue llevado preso junto con su esposa y lo llevaron a unas dependencias del sevín de un cuerpo de estos y lo interrogaron etcétera etcétera y lo soltaron porque bueno nada no encontraron nada contra él 48 horas después se volvieron a meter en su casa destruyeron sus puertas y se lo llevaron y bueno no hay precisión sobre dónde está lo último que se supo era que estaba supuestamente en la sede del deje sin en boleíta yo ayer hablé con humberto prado defensor de los derechos humanos y me dijo no no está en boleíta desgraciadamente no está en boleíta allí al parecer lo interrogaron pero no está allí repito elevó mi voz elevó mi demanda por la libertad de guillermo